Canoítae Canoítae El grito de aquellos que no tienen voz La madre trabaja de día y de noche y no alcanza, no Bajo el sol que tuesta y el frío tan duro que come los huesos Yo sé que mañana siempre hay esperanza, la sangre que clama Canoítae Canoítae Baja de la maca Porque la marea está alta Y se nos lleva la maca Porque la marea está alta Y se nos lleva la maca Su piel es de cobre curtida de sol Las manos partidas de tierra y olvido y sin razón El llanto es agua, agua son los sueños cayendo dormidos Ahí van por el río mojando el dolor, buscando un poco de amor Canoítae Canoítae Baja de la maca Porque la marea está alta Y se nos lleva la maca Porque la marea está alta Y se nos lleva la maca Qué bonitas manos rayadas con callo y dolor Bendecida por el cielo que mira el sudor Qué bonito el joven que atrás la pistola dejó Y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios Hermosa la madre que vende en la luz Hermoso el barrendero que carga su cruz Quien dobla su lomo da vida al que viene Y bendito es el rico que da Al que no tiene ni pa' una lata Del grano que al hambre mata, no El pueblo no se embarata Si ves que de amor se trata todo Que de amor se trata todo Que sin Dios se embarata todo Sin la cruz se congelan todo Atención toda mi gente Solo cenizas se han levantado Familias están llorando Y el mundo ha olvidado Pero nosotros no paramos Cuarenta y tres Que se fueron, desaparecieron Queremos justicia Justis, justis, justis Queremos justicia Justis, justis, justis No, 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 no TANORIDA. TANORIDA. TANORIDA . TANORIDA. TANORIDA. TANORIDA . TANORIDA ahhhhhhh ah 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 TANORIDA a gewoon ete tango eda. No justice, no peace